Ya está Muchísima suerte De que haya tocado este en el 2 Muchísima suerte Catarice 5% 6% 6% Anochizom Madre mía 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tengo que hacer 12 en el 75 12 en Bausa Vortex Let's go 12 147 Tengo que hacer 13 en A ver, dar el fantasma 13, vale Tengo que hacer 14 en 32 14 En Necromancer Vale, vale Menos mal Que tengo 55 Let's fucking go So you get Que hay en 16 Invisible Ray 15, tengo que hacer Invisible Ray Franco, 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 Franco Let's go Edge of the blade Que cojones es eso A ver Lanzu Lanzu Eh ¿Qué? ¿Qué haces? Tío, aquí Con la botella Tío, no te mutes Tío, no te mutes Tío, no te molestaba Me da igual Bueno, como tu s��as Me da igual Tío, no te mutes Tío, no te mutes Tío, no te mutes Tío, no te mutes Tío Tío, no te mutes Tío, no te mutes Tío Noc Tío Let's fucking go Que te den por culo No me jodas No me jodas Pero que suerte de mierda es esto Joder y fallo el salto Algún día de estos Esa orbe dejar de tocarme los cojones Que te den por culo Puta Que te den por culo Puta Que te den por culo Que te den por culo Era 18, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Muy pesado Muy pesado Muy pesado Yatagarasu, 117, que hay en 117, vendetta, hay que hacer un 20% en vendetta. Vamos. 12. Puede ser. Buah tio, me estoy liando. Está hablando en este... Me voy a dejar volver. Habla. Diagogo, gay, niño. Yo? Si, gay. Hola, buenos días, mi nombre es Antonio. Vale. Vivo en la calle Antonio. Me llamo Antonio y vivo en la calle Antonio. Oye, tío. He llegado a Reborn. He vuelto, he volvido. Hola tío, estoy suscrito a Reborn. Let's fucking go! Oye, quedate. Si tengo un cubelete, le habré ganado. Un cubelete. Pues ábrelo. Rareza, poco común. Power trail. Que Willyrex está embarazado tú. Willyrex está embarazado? No me lo creo. Es una última cosa, Willyrex es gay. El baño. Sea Forceh. Espí otro jugador. Tee. 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 A la primera En este me he tenido que saltar el 23 porque no se puede morir en el 23 Menos mal, tío, que nivel más tonto, loco, no ha costado tanto ¿Qué dices? No, tío, estoy grabando por si me lo paso Pero vamos, el audio, el audio El Orglo cabrala de Joen, ¿no? No me entero bien a lo que ha dicho Mario Oye, el operator dragón está en la tienda a 25 euros Mabala, debería preocuparme si me salen litros de sangre del culo a diario ¿Qué operator dragón? ¿Pero tú qué dices tú? El Ender está metido ¿Dónde está metido? En la tienda ¿En dónde? ¿Qué tienda? A mí no me aparece A mí sí Que es diferente A mí no me aparece A mí no me aparece